Muy bueno a ti futuro, ¿no sabes cómo referenciar esos artículos que has utilizado en determinados trabajos o tareas propuestas por el profesor, instituto o universidad para esa investigación STFG, STFM? Bien, en este vídeo te vamos a explicar, utilizando la normativa APA, cómo debes referenciar correctamente un artículo en tus trabajos, concretamente en la bibliografía de los mismos. Entonces, estoy futura, que vamos a hablar un poquito de formación. Comenzamos. Bien, antes de comenzar, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, en donde explicábamos cómo referenciar un libro o capítulo del mismo. Bien, ahora nos vamos a centrar en cómo referenciar un artículo. Bien, ahora vamos a seleccionar un artículo a adaptar. He seleccionado este, que hace poco realicé un trabajo sobre este artículo, que trata sobre la sentadilla. Muy recomendable su lectura. Tomad lo que está en inglés, así que a ponerse las pilas que no lo mire el idioma. Bien, ahora, cosas que tenemos que referenciar. En un artículo. Lo primero que tenemos que referenciar es el autor o autores. Luego, va seguido la fecha de publicación. Tercero, el título del artículo. Y por último, la revista en donde está publicado. Ahora vamos a especificar cada uno de ellos. Nos vamos al ejemplo. Publicaríamos los nombres de los autores. Empezaríamos por el apellido, coma, espacio, importante. La letra de la inicial del nombre, punto, coma. Y añadiríamos el segundo autor o autores. Es decir, otra vez el apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre. Y como son tres en este ejemplo, en el penúltimo ponemos I y añadimos el último apellido, coma, espacio y letra inicial del nombre. Tras esto, un espacio y el segundo apartado que tenemos que referenciar. La fecha de publicación del artículo. Aquí vemos en el ejemplo que sale el año 2003. Bien, lo publicaríamos entre paréntesis. Punto. Ahora pondríamos en tercer lugar el título del artículo. Eso sí, importante, no se pone en cursiva. Que a diferencia de cuando referenciábamos un libro, el título del libro sí se ponía en cursiva. Tras esto, por último, añadiríamos el título de la revista. Eso sí, en cursiva. Y una vez añadido el título, coma, y también en cursiva, tras un espacio, añadiríamos el número de la revista. Seguido, entre paréntesis, del volumen, coma, y luego se pondría la página. Es decir, de la página tal, guión, a la página tal, con número, como muestro en el ejemplo. Bien, toca resumir. Comenzamos siempre referenciando primero autor, autores. Empezando, apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre. Siempre, si son cuando estamos ya por el penúltimo y ante penúltimo, tenemos que recordar que pone una I. Después de esto, fecha de publicación, punto. Luego, tercer lugar, el título del artículo. Tenemos que recordar que no es en cursiva. La más. Luego, tras esto, un punto. Luego, a seguido, título de la revista, que esto sí es importante. Cursiva. Y tras el título, coma, y ya tendríamos que añadir el número de la revista en cursiva. Y seguido de esto, entre paréntesis, no dejamos espacio entre el número de la revista y el paréntesis, el número del volumen. Y ya, coma, y página tal a página cual. Recordando siempre que es del número tal al número cual. Página 8, guión, 10, por ejemplo. Bien, hasta aquí cómo referenciar un artículo. Recuerda que puedes visitar nuestro blog para más contenido sobre educación, salud y deporte. Seguidnos en Twitter o suscribirte a este canal para estar al día de nuevos contenidos sobre salud, educación, deporte, formación, entre otros. Esto es Optifutura y nos vemos en siguientes vídeos.